Bueno, vamos a sincronizar en 1, 2, 3 ¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Joche Y Lucho Y la mami Y nosotros publicamos en la página Aquí vamos a responder todas sus preguntas Inquietudes, preguntas un poco raras Preguntas de todo tipo Preguntas picantes Picantes, sí, es que echan a los fritos Así que vamos a empezar con la pregunta número 1 ¿Ese güey o qué es? O sea, Juan Y vamos a empezar con la pregunta número 1 Ustedes son lo máximo, me encanta Joche Mi pregunta para ti es ¿Por qué el color azul? ¿No te da calor en la bolsa, en la cabeza? Saludos a Luyo y a Ender Posada, su manager Ender, te ha prometido Ender Ender, Ender Fue la primera data que escogí, fue el azul La bolsita, porque yo se la veía a las vecinas ahí Y qué casualidad que era la bolsita azul Pero sí da calor Cuando estoy grabando en las calles Sabes que una vez se estresa Y eso empieza a sudar Y el pelo se me pone mojoso Hola cariño Y pues eso Bueno, me parecen muy originales La vestimenta muy chévere Mi pregunta sería Juan Pablo ¿Es tu hijo también o es sobrino? Mi sugerencia es repetir Se siguen así, no metan mujeres Juan Pablo es que a veces salen los videos A veces no sale porque No alcanzamos a sacar como monólogos con él Pero Juan Pablo es mi sobrino Y el borde cuadrado a veces sale Como suena mi hermanito O el marido de Lucho O el hijo de la mami Primero saludos a todos Mi pregunta es ¿Desde cuándo llevan esto el borde cuadrado? Desde hace dos años Aparte de hacer este programa Que por cierto es buenísimo ¿A qué otra cosa se dedican? ¿Estudian? ¿Trabajan? Saludos de San Jacinto Bolívar Son verdaderamente únicos Bueno sí, la verdad yo estudio Técnica en comunicación y medio audiovisual Y también me dedico a hacer los videos Bueno aparte de hacer los videos También soy youtuber Y soy productor audiovisual Empírico Y estoy por ejercer la carrera Para ya tener un chico ¿Y que estudié ingeniería? ¿Estudio ingeniería? Estudio pavimentación aérea Una vaina que no se lo van a ir Me encantan sus videos Mi pregunta es la siguiente ¿Cómo hacen para meterse tanto En su personaje? Bueno es algo que O sea no sale O sea algo que No sabíamos que hacíamos Y fue un talento Que día a día fuimos descubriendo Y aunque muchas veces No te voy a negar que somos perfectos Porque Más yo y yo sir Que más me equivoco Uh Hacemos tomas hasta Nueve, diez veces Pero de que salen Sale para que los videos Salgan de la mayor calidad posible Acá se está Lo que soy el que más me equivoco Mira, mira, mira Mira la pregunta Mira la pregunta Hola Primero que todo felicitarlo Por las carcajadas de risa Que nos sacan a diario Y ps Mi pregunta sería Que por qué En vez de la bolsa Que usa la madre de Carlitos No se coloca una peluca Eh La verdad no sé Quien es Carlitos Y no coloco a la mamá Así que no sé Si la mamá de Carlitos Se pone peluca o bolsa No sé ¿Quién será la mamá de Carlitos? Hola Primero que todo Felicitaciones por todo Mi pregunta es ¿Por qué la mamá de Juancho O de tanto Y por qué la mamá de Juancho En lugar de ponerse una bolsa No se pone una peluca? Bueno, la verdad No sé quién es la mamá de Juancho Así que tampoco sé Pues ni Juancho ni Carlitos ¿De quién fue el invento De la bolsa azul En la cabeza de la mamá? Mía Obvio, claro que mía Si yo empecé con la batiga Mía, obvio Hola Los quiero felicitar Por todos sus videos Y mi pregunta es ¿Por qué subas en las casualidades De madres e hijos? Saludos Bueno, fue un estilo Un estilo que ya está Modificado En humor de cuadra Pero que Con el tiempo Vamos a ir modificando Quizás otros personajes Aunque se han dado cuenta Que también manejamos Otro tipo de estilo Hay veces que no sale la mami Y te preguntan Ay, ¿Por qué no salió la mami? Entonces Conta, conta Mariquilla Vamos, vamos, vamos ¿En qué barrio barranquilla viven? ¿En qué barrio tienen el puesto de empanadas? Bueno, nosotros vivimos En donde la brisa llega cansada Y el barrio El puesto de comida se llama fritanga Estamos en la carrera 354-58-23 ¿De dónde son Y cómo se llaman Todos los integrantes? Bueno, mi nombre es José Alfredo León También tengo un canal en YouTube Que también aparece como José Alfredo León Eh... Oche, la mami Bueno, mi nombre es José Luis Posada Y soy el Popular Lu ¿Cómo se llama la mamá de Juancho? Otra también Dale, pero ¿Cómo se llama Juancho? Pero, pero ¿Cuál mamá de Juancho? Aquí a la vuelta Juancho, el de la tienda El viejo Juancho Aquí a la vuelta Vimos uno que se llama Juancho Pero vaya y pregúntale a ver Han preguntado por Juancho Por Carlito De todos sus videos ¿Cuál ha sido el que más le ha gustado? Bueno, este Yo no tengo video favorito Porque yo digo que Cada video que hacemos Le metemos empeño Le metemos dedicación Aunque ustedes ven minuciosamente El video en un minuto Un minuto y medio Pero todo ese tiempo Que pasa ahí A veces demoramos videos Media hora 45 minutos Pero todo para darle Los mejores videos a ustedes Bueno, pero No tengo video en sí Todos me gustan Hola, bueno Yo en realidad quiero saber ¿Cómo hacen la bote de la mami? Bueno, la bote de la mami Yo la hago Pero con una ayuda especial Esto que está aquí Es comida para gatos Pero esto tú te la comes Y te da la bote de la mami Y ya tú sabes comer Próximamente Hola, mi pregunta es ¿Por qué Lucho Tiene cara de gay? ¿Az? ¿Le dijo un hombre a una mujer? Ah bueno ¿Qué pasó? Así no me decía tu hermana ¿Qué hacen cuando no están haciendo videos? Bueno, mi gente? Bueno, mi gente Esto ha sido todas las preguntas por hoy Ya sabes Escogimos un poco Las más creativas Yo no sé quién era Juancho Yo no sé Quién era Carlos Y pues si te gustó el video Sabes darle like Vendrán videos nuevos En YouTube Puedes seguirnos como Oficial Humor de Cuadra En Instagram también como Humor de Cuadra Oficial Y en Snatcher como Humor de Cuadra Para que estén un poco más pendientes De nuestra vida interna ¡Gracias!